Listo, aquí te vas a sentir mucho mejor. Y cuando te sirva la sopita de pollo que te voy a preparar, mejor aún. Gracias, Rosario. Eres tan buena. Estás un poco acalorada. Sí, un poco. Sí, no, no tanto. A ver, me preocupa la herida. Sí. Un poquito. Ah, sí, sí, qué rico. Sopla. Sí, pero un poquito más cerca. Acércate un poquito más. Porque no siento el viento. Uy, eso está mucho mejor. No, 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 no. No, Sergio. No está bien. Perdóname, Rosario. No, no, no. No me puedo resistir, perdóname. Mejor voy a traer la sopita de pollo, ¿sí? Ajá. Rosario va a necesitar algo más que un beso para enamorarse de mí. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo puedo despertar ese volcán de pasión que ya se ha dormido? Espero que sean muy felices los dos. Eres un idiota. Charo, acuérdate de lo que te digo. Te vas a desilusionar. Las únicas desilusiones que me han tocado vivir las he vivido contigo. Si me dieras una oportunidad, solamente una, te demostraría con hechos y no con palabras que yo soy el hombre que necesitas. De una manera tonta me has correspondido. Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío. Tengo que recurrir a un plan infalible para obtener resultados inmediatos. Y me basta saber que estás conmigo Que donde vaya siempre ¡Ah! El miedo que sentimos ¡Ay! ¿Qué estás haciendo aquí, homúnculo? Aquí, viendo el show. Oye, ¿no te das cuenta que el baño está ocupado? La puerta estaba entreabierta o... ¿Será que estabas esperando a que entre Charo? ¿Y cómo se te ocurre algo así? ¡Lárgate! ¡Platelmento! ¡Basilisco! Ahora sí. Solo somos tú y yo. No hay nadie más aquí que te defienda. No se te ocurra acercarte a mí, cavernícola. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Así te quería encontrar con los pantalones abajo! No. 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 ¡Ajá! ¡Pantalón de Zabaco, Gordecencio! ¡Ajá! 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 ¡Potocalato, no! ¡Potocalato, no! ¡No! ¡No, no! ¡Potocalato, no! ¡Auxilio! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Sergio! ¡Potocalato, no! ¡Posalio! ¡Posalio! ¡Ajá! ¡Ah! 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 Oye, ¿qué está pasando acá? Un momento. ¿Qué hace este hombre desnudo frente a mi hija? Don Alejo, no se equivoque. Yo no estoy desnudo. ¿Ah, no? Solo que estoy emulando a los antiguos filósofos griegos. Ya ves, papá. Él es un hombre correcto. Sería incapaz de una indecencia. Pero por supuesto que sería incapaz. Ante la amable hospitalidad que he recibido de ustedes, solo me queda despojarme de mis ataduras y mostrarme con toda mi humilde presencia. ¿Ah, sí? ¿Y no será que querías enamorar a Charo bailando calato? Solo una mente perversa como la tuya sería capaz de imaginar semejante tontería. Papá, por favor, no vas a dudar de un profesional, un hombre serio como Sergio. Él no va a estar bailando calato para enamorar a alguien. No, no, no. Esa, por favor, no es mi forma de enamorar, don Alejo. La verdad es que cuando estaba a punto de darme una lucha, de pronto tuve una epifanía. ¡Grosero! ¡Y en nuestra propia casa! Tus intimidades. No sé si fue el dolor, la herida sangrante, el lavado de mi honor, pero de pronto aparecieron en mi mente todas las mentes preclaras del pasado clásico griego. Platón, Sócrates, Diógenes, y todos me decían, Sergio, perdona a tu atacante, porque no sabe lo que hace. Es un ser inferior, con un cerebro diminuto. ¿Todo eso te dijeron? Así que no me quedó más que salir vestido con el perdón y la humildad de los antiguos filósofos griegos. Oye, no sé si será cierto, pero suenó muy bonito. ¿Verdad, papá? ¿Le van a creer solo porque habla bonito? Dejó la puerta del baño abierta y estaba bailando ahí calato, charo, solo para enamorarte. Es obvio que una mente como la tuya no es capaz de entender a una mente superior como la de Sergio. Así que mejor te... Déjalo. Algún día evolucionará. Sergio, pasa, por favor, para que te seque y descanse, ¿sí? No te metas con él. ¿Es que acaso mi Nicolás no tiene dignidad? ¡Ah, qué asco! ¿Seguro que es? Ay, y esa Ariana a la que le está metiendo ideas en la cabeza de mi pobre Nicolás. Ahora, fácil, nuestras amistades van a empezar con todas esas horribles habladurías. Mi Nicolás, deambulante. ¡Oh, my! Y ahora, ¿cómo voy a hacer para esconder esa triste realidad? El otro día te pusiste como loco. Bueno, sí, cuando me violento no me puedo controlar. ¿Y solo cuando te violentas o en otras circunstancias también? No lo sé, Teresa, y prefiero no averiguarlo. Ah, pero yo sí. Sube a mi taxi churro. ¡Por Dios, para con eso! Teresa, por favor, está cantando, es una bebé. ¡Pero me incomoda! Bueno, solo hay una manera. Tere, ¿estás bien ahí? Sí, gracias. Te quiero mucho, hermano. Y a ti, hermana. Y que muy bonito. ¡Cantemos! Vamos de paseo, en un auto nuevo. Vamos de paseo, en un auto nuevo. Tere, canta. Vamos de paseo. Ay, canta, Tere. Tere, canta. ¡Suscríbete!